A veces quiero escribir unos versos de nada, pero no consigo nada, yo no sé por qué se da, por más que intento remar, la rima no está conmigo, y otra vez se ha querido, mil besos sin progresar, y no le puedo cantar, el dulce cariño mío. ¡Esa! No nos quise encontrar, una palabra cernera, una palabra de su cabellera, la que suena acariciar, su boca que su paná, el miedo de mi boca arriba, su hija en tu mano conciba la belleza de mi amada, siempre llamo que me priva de cantar una tona. ¡Esta tira o no va? Compadre Juan Pablo Viva, ya me voy desenredando, ya me voy contando, como la cosa que quiero, que no puedo sofrirle, que a mí me tiene perdida, que a mí me querido contarle cómo es en la casa, y hasta que sea amigo mío, pues le canta esta tona. ¡Gracias! ¡Gracias!